Sufro con melancolía Todo es tiniebla, no hay día llovida, quiero perderte Más no quiero merecerte con sacrificios mayores Por culpa de unos amores yo estoy sentenciado a muerte Sabía que aquel aramo era algo de venir Que eran raíces que habían de aquellos tiempos pasados Por eso es que ya cansado todo quiera que yo voy Es más desgraciado soy, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Por culpa de esa mujer sentenciado a muerte hoy La culpa la tiene el vicio que desgarra el corazón Que lleva a la perdición y jamás al sacrificio Porque lleva al precipicio a correr toda la suerte Juntos ya quiero perderte porque morir es mejor Por la culpa de un amor yo estoy sentenciado a muerte Me voy La culpa la tiene el vicio que desgarra el corazón Me voy La culpa é la culpa la tuya Gracias. Gracias.